Se ve a miles de hinchas de San Lorenzo que piden la restitución histórica y regreso a Avenida de la Plata, el viejo gasólico. Esto es un tema de ya de mucho tiempo, de muchísimas presiones, pero no se dan de esto. Los hinchas asombran, puede ser el fuego de la Maza de Bayón. A medida por última vez, creo que esta ley viene una vez por otro lado, Saira, de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires La legislatura de la ciudad de Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!